Y esta es la primera secundaria de todo el Estado que está haciendo este gran papel, este gran trabajo. Y van a ser un ejemplo porque las demás secundarias pues van a hacer lo mismo también. Protestan, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, así como los lineamientos que rigen la participación social en la educación de nuestro país. Si así lo hicieran, que la comunidad educativa del Estado se los premie y si no, que la misma se los demande.